Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas en su tercer partido de la Premier League con el Nottingham Forest ya se ha convertido en una pieza fundamental del equipo. En esta oportunidad le tocó brillar para sacar un empate muy importante ante el Manchester City y en ese sentido la prensa internacional se rindió ante el costarricense quien ha demostrado estar a la altura en la mejor liga del mundo. Pero ¿cuáles fueron esos comentarios? Informa Fútbol Centroamérica. Pero antes de ir con ello, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Te cuento también dos cosas muy rápidas. La primera, que puedes hacerte miembro del canal. Estamos estrenando nuestra comunidad privada y quiero que formes parte de ella y también tendremos nuevos emojis personalizados y directos especiales para miembros. Ya hemos hecho el primero y quiero que sea el primero de muchos y que tú también formes parte de ellos. Decirte también que en la descripción tenemos un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo. Sé que te va a encantar y si es así, una suscripción se agradece muchísimo. De nuevo, mil gracias. Pues en la previa del encuentro del Nottingham Forest del conjunto de Keylor Navas ante los Citizens se habló lógicamente del duelo que sostendría el costarricense, sí, Keylor, con Erling Haaland, el máximo artillero de la Premier League, con 26 goles en 23 partidos. Vaya locura. Desafío en el que Keylor Navas consiguió imponerse al noruego atajando 5 de 6 remates al arco que recibió un verdadero espectáculo de Keylor, algo que fue reconocido por la prensa internacional. Pero ¿cuáles fueron los comentarios que se dieron a cabo, que se llevaron a cabo por la prensa internacional? Pues a través de las redes sociales y de las portadas en los distintos medios de comunicación, como veis en la miniatura del vídeo, Keylor Navas fue el gran protagonista con el uniforme del Nottingham Forest. Y es que no es la primera vez que el Tico termina siendo el MVP. Lo que sorprende es la adaptación tremenda, increíble, que ha tenido el Tico en la Premier League después de ser suplente con el PSG por órdenes de Galtier. Y quién sabe, es ideal que la IFI a lo largo de esta temporada. Todo es celebración para el Nottingham mientras se preparan para visitar al West Ham, un rival directo en la lucha por la permanencia, este sábado 25 de febrero. Y ya sabéis dónde podéis seguir el partido minuto a minuto. Sí, activa la campana porque aquí, en Balón de Oro, tu canal de fútbol, seguiremos minuto a minuto este partidazo entre West Ham y Nottingham Forest. Con este resultado, tal y como está el contexto en la Premier League, el conjunto de Keylor Navas se ubica décimo tercero con 25 puntos, más lejos, así pues, de la zona de descenso. Mientras que el Manchester City bajó al segundo lugar, quedando a dos unidades del Arsenal. ¿Y tú qué crees? ¿Este empate del Nottingham Forest-Frential Manchester City terminará siendo importante para el conjunto de Keylor para mantener la categoría? ¿Y para el Manchester City para ganar o perder la Premier League? Te leo, evidentemente, en los comentarios si tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Aquí abajo tienes el botón unirme, considera así hacerte miembro del canal, y en la descripción tienes el enlace hacia nuestro canal secundario, El Poder del Dinero. Échale un vistazo de verdad, no te vas a arrepentir, como siempre, de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirnos. Gracias. Gracias.